Hoy damos lectura a tres cuentos de Anton Chekhov. En primer lugar, el que lleva de título 75.000. Le siguen Lengua imprudente. Y en tercer lugar, En la primavera. Antes de dar comienzo a estos cuentos, dos frases de Anton Chekhov. 1. Cuando se sugiere muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar. 2. Solo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos. Y ahora damos comienzo. 75.000 Un cuento de Anton Chekhov Era de noche. Por el boulevard iban dos amigos. Uno alto, moreno, bien parecido, envuelto en una vieja pelliza de oso y tocado con chistera. El otro, pequeño, azafranado, llevaba un abrigo rojizo con botones blancos de hueso. Marchaban en silencio. El moreno silbaba por lo bajo una mazurca. El pelirrojo, sombrío, miraba al suelo y, de cuando en cuando, escupía hacia un lado. —¿Y si nos sentásemos un poco? —sugirió el moreno. Cuando vieron la negra silueta de la estatua de Pushkin y la lucecita sobre la entrada del monasterio de la pasión. Accedió silencioso el pelirrojo y los dos amigos se sentaron. —Tengo un pequeño favor que pedirte, Nicolai —dijo el primero, después de permanecer callados un instante. —¿No podrías prestarme, amigo, diez o quince rublos? Te los devuelvo dentro de una semana. El azafranado no respondió palabra. —No te los pediría si no fuera por necesidad. La suerte me ha jugado hoy una mala pasada. Mi mujer me dio esta mañana su brazalete para que lo empeñase, porque tenía que pagar el instituto de su hermana. Yo lo empeñé y ya ves. En presencia tuya he perdido el dinero. El pelirrojo se removió en su asiento y carraspeó. —No eres hombre de fundamento, Vasili —repuso torciendo la boca en una sonrisa maligna. —Estás completamente vacío. —¿Qué derecho tenías a ponerte a jugar con las señoras sabiendo que el dinero no era tuyo? —Dime, si no eres un hombre. —Un fatuo, calla, no me interrumpas, que quiero decirte cuatro verdades de una vez para siempre. —¿A qué viene ese constante estrenar trajes o llevar ese alfiler en la corbata? —La moda no se ha hecho para mendigos como tú. —¿Por qué usas esa estúpida chistera? —Viviendo a cuenta de tu mujer, pagas quince rublos por un sombrero cuando, sin perjuicio para la moda ni para la estética, podías llevar un gorro de tres rublos. —¿Por qué estás siempre brasonando de tener amistades que no tienes? —Él conoce a Howloff, a Placo y a todos los directores de publicaciones. Hoy, cuando me entías presumiendo de amistades influyentes, me ardían de vergüenza los oídos y los ojos. Sueltas mil embustes y te quedas tan tranquilo. Y cuando juegas con esas señoras y pierdes el dinero de tu mujer, sonrías de un modo tan estúpido y bajo que hasta darte una bofetada resulta repugnante. —Bueno, déjame en paz. Hoy no estás de humor. —Admitamos que esa fatuidad es cosa de chiquillos, de colegiales. Estoy dispuesto a creerlo así, Vasily. Aún eres joven. Pero lo que no puedo admitir ni comprender es una cosa. ¿Cómo te atreves a hacer trampas jugando con aquellas muñecas? Mientras daba las cartas, observé que sacaste de debajo de la baraja el as de picas. Vasily enrojeció como una amapola y trató de justificarse. El pelirrojo insistió en sus reproches. Discutieron larga y ruidosamente hasta que, poco a poco, terminaron callándose y quedaron pensativos. —¡Llevas razón! —habló el moreno, al cabo de una larga pausa. —He perdido la cabeza, es cierto. He dejado el dinero en el juego. Estoy entrampado hasta los ojos. He despilfarrado bienes ajenos y ahora no sé cómo salir de este atrolladero. Me encuentro como el que siente una picazón irresistible en todo el cuerpo y carece de medios para combatirla. Ese es el sentimiento que me embarga ahora. Me he metido en el fango hasta la rodilla. Me da vergüenza de los demás y de mí mismo. Cometo un sinfín de idioteces y de bajezas, llevado de los móviles más ruines, y al mismo tiempo no puedo detenerme. ¡Qué horrible! —Aunque te das una fortuna, o me tocas de la lotería, creo que lo abandonaría todo en el mundo y preferiría nacer de nuevo. Pero tú, Nicolai, no me condenes, no me eches tierra encima. Acuérdate de Neckluev. —Me acuerdo muy bien de tu Neckluev, ¿me acuerdo? Se comió el dinero ajeno. Se llenó la panza y después de almorzar quiso dársela de arrepentido y se puso a lloriquear ante una damisela. Antes de correr, no se le ocurrió salir con sus lloriqueos. Es una vergüenza que haya escritores que idealicen a tales granujas. A no tener el tal Neckluev, una figura gallarda y unos modales finos, no se hubiera enamorado de él, la hija del comerciante, ni hubiera habido necesidad de arrepentirse. A los truanes les da el destino una apariencia agradable. —Todos sois unos adonis. Las chicas se enamoran de vosotros. En ese sentido tenéis la gran suerte. El pelirrojo se levantó y comenzó a pasearse junto al banco. Tu mujer, por ejemplo, es honrada, noble. ¿Qué pudo inducirla a quererte? Y esta tarde, mientras tú mentías y te dabas tono, una rubia preciosa estaba pendiente de ti, sin quitarte ojo de encima. A vosotros, los Neckluev, os aman las mujeres y se sacrifican con tal de agradaros. Nosotros, en cambio, trabajamos toda la vida, empujamos como el pez al hielo, somos honrados como la honradez misma, y ni un solo instante de felicidad. Acuérdate. Yo fui novio de tu mujer, Olga. Mientras ella no te conoció, disfruté entonces un ápice de felicidad, pero apareciste tú y... todo se vino por los suelos. —¡Celos! —sonrió el moreno. No me imaginaba que fueras tan celoso. Una sensación de repugnancia y enojo pasó por el pecho de Nicolai, que, maquinalmente, sin percatarse el mismo de sus actos, alargó la mano y la descargó. El sonido de una bofetada rompió el silencio de la noche. La chistera voló de la cabeza del moreno y rodó por la nieve apisonada. Todo ocurrió en un segundo, de manera inesperada y absurda. El pelirrojo se avergonzó al instante de su vehemencia, hundiendo la cabeza en el descolorido cuello de su abrigo, hecho andar por el boulevard. Al llegar al monumento a Puskin, volvió la cabeza hacia su compañero. Se mantuvo inmovil cosa de un minuto y, como asustado, corrió hacia la calle Tescaya. Vasili siguió sentado, silencioso y quieto, bastante rato. Pasó una mujer y, riéndose, recogió la chistera y se la entregó. Él le dio las gracias maquinalmente, levantóse y se marchó. Ahora vendrá lo peor, pensaba media hora después, subiendo por la larga escalera que conducía a su casa. Buena me la va a armar mi mujer por la pérdida del dinero. Sermón para toda la noche. ¿No se la llevará al diablo? Le diré que se me ha extraviado el dinero. Llamó a la puerta tímidamente. Salió a abrirle la cocinera. Le felicito, le dijo sonriente. ¿Con qué motivo? Ya lo verá. Dios se ha compadecido. Vasili se encogió de hombros y entró en el dormitorio. Sentada a la mesa del escritorio estaba su mujer, Olga. Una rubia menudita, con rizadores en el pelo. Se hallaba escribiendo y tenía ante sí varias cartas ya preparadas. Al ver al marido, se arrojó a su cuello. Has venido, exclamó. Has venido, qué felicidad. No puedes figurarte, qué alegría. Ha sido todo tan inesperado que hasta he sufrido un ataque de histerismo. Toma, lee. Dando un salto a la mesa, cogió el periódico y lo puso ante los ojos del marido. Fíjate, mi bono ha salido premiado con setenta y cinco mil rublos. Tengo un bono del tesoro. ¿De veras? No te lo he dicho porque, porque temía que lo empeñases. Me lo regaló Nicolai, cuando era mi novio, y luego no quiso recogerlo. ¡Qué buena persona es Nicolai! Ahora somos ricos. Tú te corregirás y no llevarás esa vida de crápula que has llevado hasta ahora. Ya sé que te ibas de juerga y me engañabas, pero todo ello era a causa de la estrechez y de la pobreza. ¿Lo comprendo? A pesar de todo, eres inteligente y bueno. Olga, recomo sonriente la habitación. ¡Qué sorpresa! Yo, enojada, iba de un rincón a otro maldiciéndote por tu vida libertina. Aburrida como estaba, me senté a leer el periódico y así fue como lo del premio. He escrito a todo el mundo, a mis hermanas, a mi madre. ¿Cómo se alegrarán las pobrecillas? Pero, ¿a dónde vas? Vasily miró el periódico, aturdido, pálido, sin hacer caso de las palabras de su mujer. Estuvo un momento callado y pensativo y luego se puso a la chistera y salió a la calle. ¡A la bolsalla! ¡Pensión N! gritó al cochero. En la pensión no encontró a quien necesitaba. La habitación a que se dirigió estaba cerrada. Seguramente habrá ido al teatro, pensó, y del teatro a cenar. Esperaré un poco. Se puso a esperar. Pasó media hora, una hora entera. Vasily se dio una vuelta por el pasillo charro un momento con el camarero del piso que estaba amodorrado. En el reloj de la planta inferior sonaron las tres. Por último, perdida la paciencia descendió lentamente por la escalera, pero el destino se apiadó de él. Ya casi a la salida se encontró con una morena alta y delgada, envuelta en un largo boa. Tras ella iba un señor de gafas azules y gorro de moutón. Perdón, dijo Vasily a la dama, ¿me permite que la moleste un instante? La dama y el caballero pusieron cara de vinagre. Un momento, dijo ella a su acompañante y se apartó con Vasily junto a la luz del gas. ¿Qué desea? He venido a verte, a verla a usted. Nadine, por un asunto importante, comenzó diciendo entrecortado Vasily, es una lástima que venga contigo ese señor. De venir sola, pudiera haberte contado todo. Pero, ¿qué pasa? Tengo prisa. Claro, con tus nuevos admiradores no tienen tiempo para mí, la mar de bonito. ¿Por qué me echaste un día de nochebuena? ¿Te negaste vivir conmigo porque, porque no te daba lo suficiente para vivir? Pues resulta que te equivocabas. ¿Cómo lo oyes? ¿Recuerdas el bono del tesoro que te regalé el día de tu santo? Pues lee esto. Ha ganado setenta y cinco mil rublos. Ella cogió el periódico y con ojos sabidos como asustados, buscó las noticias de Petersburgo y encontró la que ansiaba. A la misma hora otros ojos llorosos, ciegos de amargura, casi demenciales, escudriñaban un cofrecillo en busca del bono. Toda la noche buscaron y no encontraron nada. El bono había sido robado y Olga conocía al autor del robo. Y a la misma hora también el pelirrojo Nicolai daba vueltas en la cama y trataba de dormir, mas no logró conciliar el sueño hasta el amanecer. Le remordía la conciencia de aquella bofetada. Fin lengua imprudente un cuento de Anton Chekhov La joven damita Natalia llegada a aquella mañana de palta charlando sin parar como una cotorra refería durante la comida a su marido los encantos de Crimea. El marido contento contemplaba conmovido su rostro lleno de entusiasmo y hacía de cuando en cuando una pregunta. Sin embargo ¿no dicen que la vida allí es extraordinariamente cara? Preguntó entre otras cosas. ¿Cómo decirte? A mi parecer papahito se exagera eso en la carestía. No es tan fiero el león como lo pinta. Por ejemplo Julia y yo tuvimos un alojamiento muy cómodo y confortable por veinte rubros diarios. Todo amigo mío depende de saber vivir claro que sí sí si por ejemplo quieres ir a las montañas y te alquilas un caballo y un guía entonces claro está es caro terriblemente caro pero qué montañas aquellas qué montañas aquellas figúratelas figúrate unas montañas altas muy altas muy altas mil veces más altas que la iglesia arriba niebla 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 abajo enormes piedras 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 no puedo ni recordarlo siquiera a propósito mientras estaba yo aquí solo sin ti leí algo en los periódicos acerca de esos guías tártaros valiente mamarrachada y qué son en efecto tan especiales Natalia hizo un gesto despreciativo y movió la cabeza son tártaros de lo más corriente no tienen nada de extraordinario dijo claro que en realidad yo solo los he visto de paso me lo señalaron pero no puse atención siempre he tenido una predisposición papayito hacia todos esos circasianos griegos y moros dicen que son unos terribles don Juanes puede que lo sean y además los hay tan bribones que de repente Natalia como si se acordara de algo terrible se levantó de un salto tras contemplar a su marido por espacio de medio minuto con ojos asustados dijo alargando las palabras Basisca fíjate en los inmorales que son algunas que inmorales Dios mío y sabes no esas sencillas y de la clase media sino las aristocratas las del buen tono mientras viva me acordaré cómo puede una llegar a olvidarse a Basisca no quiero hablar siquiera mi compañera de viaje por ejemplo Yuria un marido tan bueno dos niños de la buena sociedad se las echa de santa y cuando menos lo piensas claro papayito que eso es entre nosotros me das tu palabra de honor de que no se lo dirás a nadie qué cosas se te ocurren naturalmente que no lo diré palabra de honor mira te creo la damita dejó el tenedor e imprimiendo su rostro una expresión misteriosa virpeó fíjate en esto un día se va Yuria a las montañas el día era magnífico ella iba delante de su guía un poco más atrás yo llevábamos hechas unas cinco versas cuando de repente fíjate Yuria lanza un grito y lleva la mano al corazón su tártaro para impedir que se cayera del caballo la coge por el talle mi guía y yo nos acercamos a ellos qué pasa de qué se trata hay grita me muero me siento mal no puedo seguir imagínate mi susto volvamos entonces digo yo no dice Natalia no puedo volver con un solo paso que diera me moriría de dolor siento espasmos y nos suplica nos pide a mí y a mí Suleiman que volvamos nosotros a la ciudad para buscarle unas gotas que la aliviarán espera no acabo de comprender bien masculla el marido lascándose la frente decías antes que solo de lejos veías a esos tártaros y ahora me hablas de cierto Suleiman vaya ya estás otra vez agarrándote a las palabras dijo la damita con una mueca de desagrado y sin azorarse lo más leve no puedo soportar las sospechas no las puedo soportar es tonto y tonto no me agarro a las palabras pero ¿por qué decir una mentira? que te has paseado con los tártaros pues bueno allá tú pero ¿para qué andar con rodeos? ¡ay qué especial eres! se indignó la damita ya tienes celos de Suleiman quisiera yo verte a ti en las montañas sin guía quisiera verte ¿no comprendes que tú no conoces la vida de allí? mejor es entonces que te calles allí sin guía no se puede dar un paso lo creo por favor suprime esas tencias sonrisas yo no soy para ti una Julia cualquiera no es que la disculpe pero yo va no pretendo pasar por santa pero todavía no he llegado a olvidarme hasta ese grado conmigo Suleiman no iba más allá de los límites en absoluto Mamet Kul se pasaba todo el tiempo con Julia pero yo en cuanto daban las once enseguida decía fuera Suleiman váyase y el tonto de mi tartarito se marchaba le tenía metido en un puño papaito cuando gruñía a propósito del dinero empezaba yo como que y del miedo que le entraba se le caía el alma a los tacones tenía unos ojos fíjate Eva Sinka negros como el carbón y un morrito tártaro tan tonto y tan divertido le tenía metido en un puño así me lo imagino mugió el cónyuge haciendo bolitas de pan va chisca es tonto por su parte sé cuáles son tus pensamientos lo que estás pensando pero yo te aseguro que los paseos no iba nunca más allá de los límites cuando íbamos por ejemplo a las montañas o a la cascada yo le decía siempre Suleiman tú detrás el pobrecillo iba siempre detrás hasta en los en los momentos más patéticos solía decirle de todas maneras no debes olvidar que no eres más que un tártaro mientras yo soy la esposa de un consejero civil la damita se echó a reír luego volviendo la cabeza y poniendo cara de susto dijo en voz baja pero Julia de que estaba que estaba celosa no es necio un día Mamet Kut su preferido viene a verla no estaba en casa y yo entonces le hice pasar a la mía se empezó a hablar de que si el uno de que si el otro son muy graciosos lo sabes y la velada se pasó sin pensar de repente entra disparada Julia la emprende conmigo y con Mame Kul nos hace una escena puf no eso no lo comprendo él carraspeó frunció el entrecejo y empezó a pasear por la habitación no está mal la vida que os habéis llevado por ahí gruñó con una sonrisa asqueada pues no eres poco tonto se ofendió Natalia que lo sé lo que estás pensando que siempre hayas de tener esos pensamientos tan feos no volveré nunca a contarte nada nunca y la damita con un moín disgustado se cayó fin en la primavera un cuento de Anton Chekhov aún no se ha derretido la nieve en la tierra y ya la primavera pide entrada en el alma si alguna vez ha estado usted convaleciente de una grave enfermedad seguramente conoce ese estado de beatitud que nos hace sonreír prendidos en vagos presentimientos un estado semejante experimenta ahora sin duda la naturaleza la tierra está fría los pies chapotean sobre la mezcla de nieve y barro y sin embargo que alegre dulce y acogedor es todo entorno nuestro tan limpia y transparente es la atmósfera que cuando se ascienda al palomar o al campanario cree uno abarcar de punto a cabo el universo entero el sol brilla esplendoroso y sus rayos se bañan jugando en los charcos junto a los gorriones el río ennegrecido e inflado se ha despertado ya y si no hoy mañana seguramente empezará a alborotar los árboles aunque todavía desnudos viven y respiran en época semejante es sumamente grato empujar con una pala o una escoba el agua sucia hacia la cuneta dejar correr por ella pequeños barquitos o romper el terco hielo con los tacones también es grato hacer volar a los palomos hasta lo más alto del cielo o trepar a los árboles y colocar en ellos casitas para los pájaros sí es todo tan grato en esa feliz estación del año particularmente si es usted joven y amante de la naturaleza si no es usted caprichoso o histérico y si no está usted sujeto a una ocupación que le obliga a permanecer sentado entre cuatro paredes de la mañana a la noche lo ingrato es encontrarse enfermo agotarse en un despacho o vivir en comunicación con las musas no no conviene en primavera el trato con las musas mire que bien que a gusto se siente la gente común y corriente ves ahí al jardinero tocado desde muy temprano con un gran sombrero de paja de anchas alas incapaz de desprenderse de su pequeña colilla de cigarro encontrada por la mañana en la alameda mírele ahí en jarras ante la ventana del cocinero hablándole de los zapatos que compró ayer toda su figura larguirucha respira satisfacción de sí mismo y dignidad considera la naturaleza penetrada de su superioridad sobre ella y su mirada es la mirada del propietario despectiva y dominadora como si por la larga permanencia en el invernadero o en el jardín hubiera llegado a saber sobre el reino vegetal bastantes secretos que los demás ignoran inútil sería hablarle de la majestad de la naturaleza que ésta es terrible y encierra prodigiosos encantos ante los cuales todo hombre orgulloso debe inclinar la cabeza él cree conocer todos esos encantos y milagros y cree que la maravillosa primavera es tan esclava suya como la mujer delgada y de pecho hundido que sentada ante el pabellón anejo al invernadero da de comer a sus hijos chin sin carne y el cazador iván vestido con una vieja chaqueta de paño y calzado sus desnudos pies con unos cháncolos está sentado sobre un tonel colocado boca abajo junto a la cuadra y hace virutas de corcho se dispone a salir de caza por su imaginación desfila con todos sus senderos y riachuelos el camino que ha de recorrer cierra los ojos y ve la fila larga y recta de árboles altos y esbertos bajo los que armado de su escopeta permanecerá al acecho temblando por el frescor del atardecer y por una dulce excitación aguzando el fino oído le parece escuchar ya el ruido de las perdices el de las campanas al vuelo del monasterio vecino sonando tras las vísperas y el cazador se siente lleno de bienestar y tontamente feliz pero mire usted ahora a Macart de Nietzsche el joven que la caza del general hace oficio no se sabe si de escribiente o de administrador menor gana un sueldo el doble que el del jardinero una camisa blanca fuma tabaco de a dos rublos está siempre bien comido y bien vestido y cuando tropieza con el general tiene el gusto de estrechar a ese su mano blanca y gordiflona que luce una surgita hornada con un gran brillante sin embargo a pesar de esto es desdichado vive constantemente rodeado de libros se hace enviar periódicos ilustrados por valor de 25 rublos y escribe 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 y escribe escribe cada atardecer después de la comida mientras todos en la casa duermen y esconde cuanto escribe en su baúl en el fondo de ese baúl cuidadosamente doblados yacen los pantalones y los chalecos sobre ellos un paquete de tabaco aún sin abrir un estuche diez cajitas de píldoras vacías un pequeño chal de color carmesí un pedazo de jabón de glicerina envuelto en un papel amarillo y muchas propiedades más mientras contra sus costados se aprietan tímidamente montones de cuartillas escritas como así mismo dos o tres números de nuestra región que publican cuentos y correspondencias de Mácar de Nietzsche toda la comarca le conoce como literato y poeta todos ven en él algo extraordinario y todos tienen siempre algo que decir sobre su manera de hablar de andar de fumar el mismo Mácar en cierta ocasión durante la celebración de un congreso regional al que fue llamado como testigo dijo cosa que no venía a cuento y poniéndose colorado como si hubiera robado una gallina que se ocupaba de la literatura él es aquí que avanza lentamente por la alameda cubierto con un abrigo azul marino tocado con un gorro de lana y llevando en la mano un bastoncillo a cada cinco pasos aproximadamente se detiene y fija los ojos en el cielo o en una vieja corneja posada sobre el abeto tiene el jardinero las manos apoyadas en las caderas el cazador un rostro grave pero Mácar se encorva tose débilmente y mira a su alrededor con sombría expresión como si la primavera con sus vapores y su belleza le agobiara le oprimiera y le sofocara su alma está llena de timidez y la primavera en lugar de entusiasmos alegrías y esperanzas solo despierta en él vagos deseos que le inquietan mientras camina sin comprender él mismo lo que anhela ¿qué anhela en efecto? hola buenos días dice de pronto el general ¿qué? ¿no han vuelto todavía del correo? todavía no excelencia contesta Mácar alzando los ojos hacia el coche en el que sentado junto a su hijita está el jovial y lozano general ¿y qué hace usted ahí? ¿pasear? ¿inspirarse? en sus ojos se leen estas palabras careces en absoluto de talento eres una mediocridad ¿sabe, amigo? prosigue el general cogiendo de nuevo las riendas hoy mientras tomaba café estuve leyendo una cosilla sumamente ingeniosa total una bagatela de dos páginas pero qué deliciosa lástima que no domine usted el francés porque le daría a leer y el general brevemente y saltando de una cosa a otra le refiere el cuento recién leído que Mácar escucha cubriéndose de rubor como si se sintiera culpable de no ser un escritor francés que sabe escribir bagatelas ¿no me explico lo que puede haber encontrado ahí de bueno el general piensa Mácar mientras ve alejarse el carruaje un argumento de lo más vulgar mis cuentos son mucho más profundos y un gusanillo comienza a corroer a Mácar el amor propio de un autor es como el catarro del alma el que lo padece no oye ya el canto de los pájaros ni ve el resplandor del sol ni la primavera un ligero roce de esa posenta es suficiente para que el organismo entero se encoja dolorosamente envenenado Mácar reanuda su paseo que le conduce a través de la puerta de la cerca de un sucio camino por el mismo sendero y encaramado en su alto carricoche se hace rebosar su cuerpo el señor Bupentzov se dirige apresuradamente a algún sitio eh mi saludo al señor escritor grita este si Mácar hubiera sido tan solo escribiente o administrador menor nadie se hubiera atrevido hablarle con ese tono protector y despectivo pero por su condición de escritor carece de talento y es una mediocridad los caballeros como Bupentzov que no entienden en absoluto de arte ni éste les interesa ante los sin talento y las mediocridades se sienten despiedados e inexorables serían capaces de perdonar a todo el mundo menos a Mácar a ese infeliz chiflado que posee un baúl lleno de manuscritos cierto que el jardinero tronchó la vieja higuera y dejó pudrirse muchas valiosas plantas que el general ocioso come de pan ajeno que el señor Bumenthoff en sus tiempos dejó este paz cuando una sola vez al mes trataba los asuntos lo hacía tartamudeando perdiéndose en el laberinto de las leyes y diciendo tonterías todo eso se perdonaba nadie reparaba en ello pero dejar de fijarse y pasar en silencio sin decir algo ofensivo ante Mácar el sin talento el que escribe versos y cuentos mediocres eso no es posible el que la cuñada del general propine bofetadas a sus doncellas y riña como una lavandera cuando juega las cartas el que la mujer del pope no pague nunca cuando pierde o que el terrateniente priquin robara un perro terrateniente sirobasov a nadie importa pero que hace poco el periódico nuestra región devolviera a Mácar un cuento desafortunado es cosa que sabe toda la comarca provocando burlas largos comentarios e indicaciones contra Mácar al que todos llaman ya Mácarca si algo no les parece bien escrito no se molestan en explicar por qué no está bien escrito sino que se limitan sencillamente a decir otra nueva sandez de ese hijo de perro saber que no se le comprende que no se le quiere o no se le puede comprender impide a Mácar recrearse en la primavera imagina confusamente que si se le comprendiera todo iría maravillosamente bien pero cómo podría apreciarse si tiene o no talento en una región en la que nadie lee o en la que cuando se lee se lee de tal modo que más valdría no leer cómo hacer entender al general que aquella pagatera francesa es algo nulo insípido y vulgar cómo despertarle a la idea de que no ha leído nunca nada aparte de esas insípidas casillas en cuanto a las mujeres o cuánto irritan estas a Mácar hay Mácar suelen decirle qué lástima que no haya venido hoy al mercado si hubiera usted visto lo graciosos que estaban pegándose dos mucics seguramente que los hubiera usted descrito muy bien claro que todas estas son majaderías a las que un filósofo despreciándolas no prestaría atención pero Mácar vive como sobreascuas un sentimiento de soledad de ofanda y de tristeza invade su alma de esa tristeza que sólo experimentan los seres muy solitarios y los grandes pecadores jamás ni una sola vez en su vida se ha puesto en jarras como el jardinero y muy pocas acaso una cada cinco años cuando tropieza en algún lugar del bosque o se sienta en un vagón de ferrocarril junto a otro chiflado sin fortuna como él y le mira a los ojos de repente recobra un momento de vida ambos charlan largamente discuten ríen se admiran y entusiasman y de cuál manera hacen todo esto que el que los contemplara muy bien pudiera tomarlos por dos perturbados pero generalmente aún esos raros momentos encierran su veneno Mácar y el otro fracasado encontrado al pasar se niegan mutuamente del talento se envidian se odian se irritan y se separan como enemigos así pues transcurre desgastándose y derritiéndose la juventud sin alegría sin amor sin amistad sin paz en el alma ni nada de aquello porque por las noches y en sus momentos de inspiración tanto anhelaba describir el taciturno Mácar y con la juventud pasa también la primavera fin de la juventud y 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